Voy a platicar con el presidente municipal con dos asuntos, principalmente uno de ellos que ha dado motivo a muchas interpretaciones, críticas, señalamientos en contra del Congreso. Ustedes saben es el proyecto de movilidad urbana. Ha sido muy complicado el proceso que ha vivido el Congreso con este tema. Se creó una comisión especial de seguimiento a este proyecto. Por eso, tuvimos muchas reuniones entre funcionarios municipales y el Congreso, con la Comisión, con la Junta de Comisión Parlamentaria, con los otros diputados, con el Banco de América del Norte, fue el presidente del Banco de América del Norte al Congreso, fue el presidente municipal del Congreso y fueron funcionarios. A estas alturas se considera que el proyecto se ha retrasado mucho. Sin embargo, el Congreso tiene sus tiempos. Es un proyecto a muy largo plazo para Ciudad Juárez, de gran impacto, de gran beneficio, pero con un costo importante. Por lo tanto, pues, ameritaba que estuviéramos haciendo análisis respecto del mismo. Y además, pues, como es natural, en el Congreso se expresan opiniones de muy diversa índole, porque procedemos de todo el Estado y procedemos de grupos parlamentarios o de partidos políticos diferentes, con ópticas ideológicas diferentes. Todo eso hizo que el proyecto se retardara o se haya retrasado en salir del Congreso. Sin embargo, le comenté al presidente municipal que la Comisión Especial se va a reunir mañana a las 9 de la mañana en el Congreso del Estado y el grupo parlamentario del PRI va a pedir que se vote ahí en la comisión y, desde luego, pues, que se vote a favor. Y de obtener el dictamen favorable en la comisión correspondiente, pues, estaríamos votándolo ya en el pleno del Congreso el próximo martes. Con esto, de obtenerse los votos suficientes, podríamos estar ya liberando por parte del Congreso este importante proyecto que vendrá a transformar Ciudad Juárez en su imagen urbana, pero que también, al final de las obras, pues, le dará a los juarenses, especialmente a quienes transitan en vehículo, en camiones, pues, le dará mayor seguridad, mayor bienestar en la convivencia que tenemos en esta ciudad tan grande y tan compleja.